¿Cómo quieres que te deje sin siquiera preguntarte lo que hay en mi corazón? ¿Cómo quieres que se arranquen o mojas del calendario lo que pasó entre los dos? Si hay cosas inolvidables, momentos inarrancables, hay historia y hay amor Recapacita y comprende que si yo he tenido errores no es para decir adiós Hay cosas que entre los dos son imborrables El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café Las tardes en que la lluvia nos acosaba Con una sola sombrilla poniendo nuestras mejillas Nuestro aliento y nuestro amor ¿Cómo quieres que se arranquen o mojas del calendario lo que pasó entre los dos? Hay cosas que entre los dos son imborrables El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café Las tardes en que la lluvia nos acosaba Con una sola sombrilla poniendo nuestras mejillas Nuestro aliento y nuestro amor ¿Cómo quieres que se arranquen o mojas del calendario lo que pasó entre los dos? ¿Cómo quieres que se arranquen o mojas del calendario lo que pasó entre los dos? Se liberó la nueva 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 yoda Llewando Se liberó la nueva 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 reminder Por su cambio Del segundo plot NBC ordered